Ay, qué... No sabes la ilusión que me hace tenerte aquí tan cerca y... Y bueno, no me puedo creer que ya has venido a interesarte por mí. Pues claro que me intereso, Benigna. Pese a todo lo que ha pasado, no me gusta que sufra y sé que todo esto le hace sufrir. Y también sé lo que está haciendo para encontrar a mi padre. Entonces, ¿eso quiere decir que me perdonas? No, todavía no he podido, Benigna. Sigo pensando que jugó con mis sentimientos, aunque su intención fuera buena. Hija mía, pero no hay día que pase... No, estamos solas, estamos solas. No hay día que pase que no me diga, Benigna, fuiste demasiado lejos. Y le pido a mi Benito que me ayude a no ser tan lianta. Yo solo quería decirle que pese a todo la aprecio mucho. A usted y a Quintero. Y ahora tengo que ir a la hora dos. No, no, no. Verás, yo... Yo solo quería protegerte, Virginia, y... Y... Que no sufrieras, no hacerte daño. De ahí, la primera mentirijilla. Y luego, claro, la cosa se fue embrollando y se me fue de las manos. Ya, ya lo sé. Y por eso no hay día que no rece por usted. La tengo muy presente en mis oraciones. Pues a mí me pasa lo mismo contigo, Virginia. No hay día que no le pida al santo niño del remedio que te ayude y te proteja. Porque tú para mí eres... Eres como una hija. Y no sabes la pena que me da que nos hayamos distanciado tanto, porque... Anda, queremos estar unidas tú y yo, ¿eh? ¿Lo dice de verdad? ¿Eso de que soy como una hija para usted? Claro que sí. Yo sé que nunca podré ocupar el lugar de Goyita. Ni quiero, ¿eh? Pero... Si tú me dejas y quieres, yo puedo ser... lo más parecido a una madre. Mira, Virginia. Yo he aprendido la lección y... Y si me perdonas... No te fallaré... Nunca. H allons de jamia... Dame un abrazo. Venga. ¡Oh, oh, oh, oh! Ah...